Hola, soy Junior Escobar y la lección de hoy es cómo fitear la bola entre tercera y Sior. Es la jugada más difícil que se le hace al Sior Stop porque es la jugada de más largo el tiro a primera base y es la jugada donde tratamos de apurarnos un poco más para sacar el lado en primera base. Para mí es una de las jugadas más difíciles que hay en el Sior Stop y la vamos a practicar hoy para los niños, para las personas adultas, para los que juegan en el cole, en la universidad y hasta por qué no en las grandes ligas también. Yo tengo tres maneras de enseñar cómo se fitear la bola. Hay Sior Stop que siempre tratan de coger la bola adelante y tirarla, ¿me entiendes? Para mí esa es una jugada que se usa poco lo que es en el campo corto esa jugada. Tengo tres jugadas que se hacen como esa. Primero que todo, le tenemos que salir a la bola siempre. No podemos hacer así para fitear esa bola. Siempre tenemos que tratar de coger la bola y de setear los pasos. Lo que es el primer paso que nosotros vamos a dar, lo vamos a dar así porque es la primera impresión que vamos a dar para ese batazo. Siempre que nosotros hacemos así, le vamos a poder llegar a todas las bolas. Tenemos esta jugada que es así, con los pies, con el mismo tiro y ahí mismo lo vamos a dar para hacer a primera base. Esa es una de las que yo recomiendo para los Sior Stop. Hay otra que se hace cuando los rollies son un poco más lentos porque toda la bola no la podemos esperar atrás. Siempre que la jugada, hay que leerla desde que sale la bola de home play. Tenemos que tratar de hacer un círculo en una jugada lenta entre tercer y Sior. Tenemos que hacer un círculo y tenemos que venir por la bola y tirar la bola de una vez para ahí. Esa es la segunda jugada que se hace entre tercer y Sior. Sin embargo, viene la jugada más difícil, que es la jugada donde verdaderamente se hace y es como la hace casi todos los Sior Stop cuando se da la jugada bastante dura, que no tiene más tiempo para fichear y que es la única jugada, que el único momento que tiene es coger y soltarla en el aire. Esa es la jugada que es la que me gusta hacer porque es la más espectacular que se ve. En el terreno de pelota, la afición, toda la gente que viene a ver un Sior Stop, un juego, la jugada más bonita, la más flashing, es esa jugada que hay ahí. Hoy le estoy enseñando, mi primera jugada es esta. Estamos seteando, cogemos, se la damos ahí. Esa es una. La segunda jugada que hacemos es esta que venimos por aquí, ficheamos por aquí y se la damos, que esa es la segunda. Y la tercera, que es la jugada más impresionante que tiene el campo corto, que es la más flashing, la que más me gusta a mí, que es la que cogemos, apoyamos y soltamos. ¡No! 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 Esa es la jugada que verdaderamente más me gusta, sin más, aquí tiene un señor esto que lo puedo enseñar, se llama Juniel Escobar, gracias.